Hola, ¿cómo están amigos de YouTube? Estamos aquí con un nuevo video del canal Y esta vez vamos a pasear en el Lamborghini, sí Vamos a pasear en el Lamborghini en este mundo porque va muy rápido Elijo el plano porque este Lamborghini va que corre, amigos Este modo lo descargué de la aplicación MPS Master Así que, no me acuerdo, se me hace muy difícil subirme así A ver, esperen un poco Ay, me había salido No, pero... No me puedo subir Listo Miren, hasta con botellita Este Lamborghini va muy rápido Por eso elegí el plano Porque va... Pero que vuela Oh, casi estropeó los cerditos Wow Aumento, 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 va muy rápido Aquí yo... Oh, atropeé las ovejas Aquí lo que debería haber estado chido es lo de... Como... Pero no lo tiene Aún así está perrón el carrito Me lo traje de la serie de supervivencia hasta acá Y también, amigos, les voy a enseñar a descargar este carrazo tan chido Que me gustó Ahora, hagámoslos con pura cámara interior Listo, vamos con todo, amigos A ver que huele a este Lamborghini Vamos a atropellar a alguien Ah, sí, truño Vamos a la vaca, la vaca Pibip Uy Quítate, vaca No, 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 no quiero hacer Ay, cerditos Cuidado De la Lamborghini Vamos rápido Oh, qué es eso Púrenla Quítense, pollitos Si ponen esta cosa Ah, quítense, cerditos Se metió uno Vámonos, ni modos Están atropellando, no me importa Eh, morra Quítate el camino Vamos a buscar un mo... Un... 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 Pollitos Pollitos Quítense Lo siento Me obligaron Vamos con todo Vamos a atropellar a la vaca A la vaca, a la vaca, a la vaca ¿Qué atropellamos? ¿Qué atropellamos? Ah, la vaca Está de acá Pibip Pfff Bueno, ahora qué Ok, ok, aquí Estuera Bueno gente Espero que les haya gustado el video En el otro video les enseñaré a descargarse este mod Suscribanse a mi canal y denle like Bueno, si quieren... Si no sé qué es suscribir, ponése suscriban Pero denle like por favor Para que me anime a hacer más videos Les enseñaré a descargar más mods Escriban en los comentarios Espero que les haya gustado el video No olviden darle like que ya les dije Y comenten qué tal les pareció este mod del Lamborghini Nos veremos en otro video Adiós